UNICEF Ventino reacciona a memes machistas Hola, somos Ventino ¿Qué es Ventino? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es Ventino? ¿Qué es Ventino? ¿Qué es? ¿Qué es? Halloween. ¿Qué es Halloween? Somos la prueba de que las niñas, adolescentes y mujeres sí podemos trabajar juntas. Estamos cansadas de los memes machistas. ¿Sois la prueba de que las chicas pueden trabajar juntas? Ok. ¿Somos la prueba? O sea, voy a salir yo mañana con cinco colegas. ¿Soy la prueba de que puedo trabajar con amigos y...? Ventino, dale caña. Dale caña, son como las Spice Girls de la nueva generación de LATAM, ¿eh? Dicen, ahí somos la prueba de que sí que podemos trabajar juntas. En cinco años, todas peleadas. En cinco o diez años, hay unas rencillas internas increíbles. Por eso, hoy, en el Día de la Niña, vamos a reaccionar a algunos. Cringe. Cringe. Esa es la definición de cringe. De cringe. Misión uno, barrer la luz. Vale, este es el meme. Este es un meme machista, ¿vale? Misión uno, barrer la luna. Bro, no conozco a nadie que esté de acuerdo en que es mejor trabajar con hombres que con mujeres. Muchas gracias, Ilex Carlos. A ver, tío, yo no conozco a nadie que que crea que es mejor trabajar con un sexo, con otro y demás. Yo conozco a gente que está de acuerdo en que trabajar con gilipollas es un problema. Y hasta donde yo sé, hay gilipollas mujeres y gilipollas hombres. Pues hala. Chicos, igualdad. Igualdad. A ver, misión uno, barrer la luna. ¿Este meme es machista? La respuesta es... Sí, 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 sí lo es. Sí lo es un poquito. Un poco, un poco machista. Un poco machista sí es. Misión, misión barrer la luna un poquillo. A ver, también te digo que estos memes, la mayor parte de estos memes, están hechas con esa intención. Están hechas con la intención de escandalizar. No están hechas con la intención de voy a poner un punto sobre... No, está utilizando un estereotipo sexista para hacer un chiste. Un chiste que podría ser claramente sexista y demás. Pero que ahora mismo esto está confeccionado para que... Ofender a las personas exactamente que están ofendiendo. Así que, el que ha hecho el meme ha conseguido su objetivo. Que no era que te rieras del chiste machista. Un poquillo sí. Que es gracioso. Que es gracioso. Hay que aceptarlo. Pero, pero, pero también escandalizar a unas cuantas charos de por medio. Meme 3 de 10. ¿Cuál es el puntaje que le damos a este meme, chicos? 3 de 10, dice Sapiro. ¿Cuál es, cuál es el puntaje, chicos? Un 7, un 3, un 6, un 8, un 4, un 5, un 4, un 2, un... Vamos a dejarlo en un 5. Yo no lo voy a dejar en un 5 porque lo ves, es que es decir, están en tu cara, están claramente, abiertamente y, y, y de forma, mmm... Es tan sexista y de forma tan despreocupada y tan impune que le vamos a poner un 5. Yo lo voy a probar. Por lo que todo el mundo dice, las tías clavan puñales en los curros a los tíos como nos la suda prácticamente todo, prefieren currar con nosotros tanto hombres como mujeres. Bueno, esto será en promedio o no en promedio. A mí esto de que las mujeres clavan puñales en los curros y los tíos, no, los tíos son... Vamos, Petit... No, no, no. Esto yo... Yo no te lo compro. Sí, likes, Carlos. Independientemente de que en un largo promedio haya más tías que tíos que prefieran o que dejen de preferir, no te lo compro. Las mujeres clavan puñales y mientras los hombres somos más buenrollistas y... y pollas en vinagre. Y los tíos clavan unos puñales que te flipas. Y vamos, si le comen la polla al jefe que no tiene ningún tipo de sentido también. Dejaos de gilipolleces. Un meme debería dar ris... Nadie se ríe. Se cae un árbol encima de una mujer. ¿Qué hacía un árbol en la cocina? Vale, es otro meme que va en el mismo lugar que el anterior. Estereotipo sexista de toda la vida de Dios. El meme es... Machista per se. Arriba la calocracia. Fogue. Este es más malo que el anterior. A este yo le doy un 3. Te le doy un 3. Es claramente... Intenta buscar el humor también en el shock en que digas... Ah, se ha caído un árbol encima de la cocina. A ver la foto, tal. ¿Qué hacía un árbol en una cocina? Claro, porque las mujeres están... Pero no encaja demasiado bien. Yo creo que este era más efectivo el anterior. Este no es muy bueno, tenemos que decir. Un 3 sobre 10. Se cae un árbol encima de una mujer que hacía un árbol en la cocina. Ahí ha habido media... Ahí hay media sonrisa, ¿eh? No ha hecho esto. Esta cara es divertida. Aquí se pueden sacar caras para memes, ¿eh? Esta cara de aquí es para meme y esta cara de aquí también da para meme, ¿eh? Creen que pertenecemos en la cocina. No, a ver. Yo te lo digo. El que ha hecho este meme no cree que las mujeres pertenezcan a la cocina. Pero sabe que haciendo este meme y poniéndolo de la cocina de nuevo va a escandalizar a unas cuantas charos que es el objetivo que tienen a día de hoy las personas que hacen este tipo de memes. ¿Creen que no podemos triunfar las cinco juntas viajando por el mundo entero? Si a alguien le da risa de eso me preocuparía. ¿Qué ha dicho esa? ¿La flipada? ¿Creen que no podemos triunfar nosotras solas viajando por el mundo entero? Hostia, ¿eh? Está flipadilla, ¿eh? Está aquí con el grupo aquí de las Spice Girls de Latam y está ahí de ¿Crees que no podemos viajar por el mundo y tener giras por el mundo entero cobrando una buena billetera de plata, hermano? Las cinco juntas viajando por el mundo entero. Mira la cara que pone ahí de ¿El mundo entero? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? Le ha dolido, ¿eh? Le ha dolido mucho está ahí de pues pues la verdad es que ¿A alguien le da risa a eso? Están racionalizando ahí. La verdad es que no pertenezco a la cocina te voy a decir. No me preocuparía. Amor, ven a mi casa ya llegué de vacaciones no puedo estoy en la playa pero te compré ropa y zapatos y ella va para allá. Son muy malos los memes tengo que decir tengo que decir la próxima vez te busco yo los memes estos memes son muy chungos tío Dice amor, ven a mi casa ya llegué de vacaciones no puedo estoy en la playa pero te compré ropa y zapatos y entonces como le compré ropa y zapatos la chica va corriendo ¿Vale? Es malísimo es un uno ¿Cuándo? Un menos dos un cero un cero lo vamos a dejar en un uno porque yo no pongo ceros yo no pongo ceros y tiene pinta de que esto va de mal en peor así que a lo mejor el cero o los números negativos nos los tenemos que reservar para los siguientes ¿Vale? en este caso el machismo estaría alrededor de de ese materialismo ¿No? que se proyecta en las mujeres de que en el momento que les compre ropa y zapatos viene inmediatamente con ropa y zapatos puedo hacer que vengan a mi casa a las mujeres les gustan la ropa y los zapatos estereotipo sexista y por lo tanto machista en la escala de machista yo diría en la escala de meme gracioso yo le pongo un uno en la escala de machista sexista le pongo un un tres voy a ponerle un tres tampoco este menú me parece excesivamente escandaloso a ver a ver ahora como lo racionalizan las charos estas amor ven a mi casa ya llegué de vacaciones no puedo estoy en la playa pero te compré ropa y zapatos es absolutamente estereotípico 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 repite lo de estereotípico entre las entre las cinco no suman ni media figura paterna que cruel señor creep gracias por los bits tío entre las cinco no suman ni media figura paterna estereotípico yo creo que ninguna dejaría la playa podría haberme zapatos esta está pensando yo si en plan estoy segura de que alguna si solo hay que encontrar los zapatos adecuados quieres darle libertad a una mujer pues alarga el cordón de la plancha es que son muy malos tío son muy malos y todos giran alrededor de lo mismo cocina plancha bueno este le voy a dar este es mejor que el anterior a este le voy a dar un tres un tres quieres darle libertad a una mujer pues alarga el cordón de la plancha o sea perdón me sorprende la creatividad de la gente es que ¿estáis seguros de que estos memes no los habéis hecho vosotros para reaccionarlos? ¿estáis seguros que los de unicef colombia no han dicho tú hazte cuatro memes en un rato ¿sabes? la cocina la plancha los zapatos y la ropa y ¿what? no sé yo yo no lo veo no había peores chistes veo mejores a cada día todos los días ¿sobre qué pelearé hoy? todas las mujeres siempre sobre qué pelearé hoy todas las mujeres siempre es que de nuevo esto tío a meme este le doy un no es que es muy malo tío es muy malo y mira que son topics con los que se pueden hacer buenos chistes ¿no? pero este de aquí no son buenos chicos no lo siento no puedo defender esto esto es muy malo en general ¿sobre qué pelearé hoy? todas las mujeres siempre a mí me encanta que hay muchos rostros que se están intentando sobreindignar es decir que realmente el ene hoy no se indignan tanto pero tienen que sobreactuar la cara de oh qué horroroso como el de esta chica de aquí ¿sabes? Mel Mel si la Spice Girl gimnasta en este caso está así como de oh nos invitamos a que no compartan estos mensajes porque están reforzando estereotipos que lo único que hacen es empeorar la desigualdad de género dice a la de la derecha le hace gracia a todos esta se está descojonando esta esta es a la que más se la suda todo ¿sabes? esta dice mira yo mientras siga aquí con mis colegas de gira mundial y tal me suda todo la verga muchísimo esto sin embargo los invitamos a que no compartan estos mensajes porque ¿quiénes son estas? Ventino vamos a ver qué hacen las de Ventino vamos a vamos a buscar el out of context definitivo de todas formas tío a quién coño se le ocurre poner a dos mujeres a patrullar tío de todas formas tío a quién coño se le ocurre poner a dos mujeres a patrullar esto tenía contexto esto tenía contexto joder mira cuánto adelgazado esto tenía contexto Ventino ¿no? es esto vale me ha dado pereza he visto un segundo y ya me ha dado pereza son las Spice Girls de Latam sí vale 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 oye un 10 un 10 un 10 un 10